Vamos a empezar en el punto, vamos a caminar hacia adelante. De A a B, como es para adelante, es constant. De B a C, como es para arriba, es increasing. De C a D, como es para adelante, es constant. Y de D a E, es decreasing porque va para abajo.